¿Cómo aceptar la realidad? Desconectaste las estrellas de mis noches Y duermo poco y sueño mucho desde entonces Nunca pensé que fuera así Se me ha secado ya la boca sin tus besos Y hasta he intentado enamorar a tu recuerdo No seas cruel, vuelve ya No puedo seguir en esta soledad Porque estar sin ti es igual que vivir Acorralado en un camino sin salida Es respirar pero es estar muriendo en vida Porque estar sin ti es vivir así perdido Hoy que no estás Nada es igual Paso los días extrañando tus abrazos Y tu perfume me persigue a todos lados No seas cruel, vuelve ya No puedo seguir en esta soledad Porque estar sin ti es igual que vivir Acorralado en un camino sin salida Es respirar pero es estar muriendo en vida Porque estar sin ti es acercarse al fin Es como ver que todo pierde y el sentido Y es aceptar que yo sin ti estoy perdido Porque estar sin ti es vivir así perdido Si tú no estás nada es igual Me sobra todo si no estás conmigo Estar sin ti es solo seguir viviendo Sin razones ni motivos Porque estar sin ti es vivir así perdido